Cada vez que miro Cada vez que miro a mi mulatona No sé qué pasa por mí, no me puedo comprender Y le digo así, y le digo así Mulata, tienes en las caderas una tembladera Que arrebata, mulata, tiene en tu dulce boca Una risa loca, que me mata Cada vez que miro a mi mulatona No sé qué pasa por mí, no me puedo comprender Cada vez que miro a mi mulatona No sé qué pasa por mí, no me puedo comprender Y le digo así, y le digo así Mulata, tienes en las caderas una tembladera Que arrebata, mulata, tiene en tu dulce boca Una risa loca, que me mata Vámonos para el monte, compadre Vamos a gozar el sol El sol de oriente Mueve la cintura, mulata, todo de mi vida Que me muero yo por ti Que me muero yo por ti Que la vida doy por ti Mueve la cintura, mulatona de mi vida Que me muero yo por ti Cuando hicieron las mulatas Que le hicieron para mí Mueve la cintura, mulatona de mi vida Que me muero yo por ti Esa mulatica es mía Yo la tengo para mí Mueve la cintura, mulatona de mi vida Que me muero yo por ti Vamos a trabajar, compadre Póngase la otra mancha El fuerte sin divertir El tigre de la engala Mueve la cintura, mulatona de mi vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa mulatica es mía, que la hicieron para mí. Mueve la cintura, mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Con esa mulata linda, me la llevo hasta Pequí. Mueve la cintura, mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Esa mulatica es linda, yo la tengo para mí. Mueve la cintura, mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Vamos a trabajar, compadre. Vamos a ganar el pano todo de cada día, mi hermano. Mira cómo baile esa mulata. Tremenda mulata. Mira cómo baile la chico. Monte adentro, compadre. Monte adentro. El tumbado de monte adentro, compadre. Ahí, 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 ahí. Mira cómo juegan las cuerdas. Alfredo Alonso. El novato del año. ¿Quién se llama Magdalena? Esc陈os de Magdalena. ¿Qué estáεις descarosto ahí? ¿Qué está pasando aquí? No, cuerdas. Quédate. Usted sabe que los astáticos tocan en cinco cuelgas, por las tonalidades. Usted sabe que los astáticos tocan en cinco cuelgas, por las tonalidades.